Pásale, cinta o tres. Mira lo que traje. Sí, pues traje el refresco y la salsita. Es que las pinches palomitas están bien caras, mamá. Sí, ya sé, eso pasa. Oigan, joven, ¿es que no sabe que está apenado? No. Eso de meter comida que no es de aquí del cine. A ver, por favor, está pañada. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ya! Bienvenidos al Geek Número 38. ¡Uh! Estoy con Vicky. ¡Hola! Y pues vamos a decir una nota roja. Una muy triste, ¿no? Sí. Que ya a partir del 23 de agosto se supone que implementaron una ley en la que no podemos ya entrar al cine con nuestro contrabando de chuchegues. Así es que ya no vas a poder meter tus fritangas y tus churros y tu refresco a dos litros y medio. Sí, porque en un cine de Sonora atraparon a una pareja, como pudieron ver en el inicio de este programa, los atraparon y pues que los arrestaron. Y se percieron a meter a la cárcel, ¿cómo ven? No es por entrar a- Creo que creyeron a dar tres años. Sí, ¿sí? Como una salsa huichoglτα más mal- ¡Qué hace la verga, p*** pum cheder a su madre! No, vengo a desmentir la ruta roja otra vez. Y la verdad es que es un p*** Oax. Es mentira, no hay ninguna ley que diga que te van a meter al bote por meter chucherías. No, no digas mamadas, me touchan poco. De la verdad yo vi que no era cierta, se la creyeron. No, es que se supone que decía que según la Asociación Protectora de Cien y Música de México Que según ya la había implementado a partir del 23 de agosto Pero no, no es cierto Están terminados por Tachito Para poder meter tus Tachitos Sí, no se preocupen, lo van a poder seguir haciendo hasta que no bajen los precios, no manchen Pero sí, es cierto, yo me puse a investigar Y primero que nada, pues no viene a ningún lado más que páginas de nudos a procedencia No sé si hay una que otra foto en el Facebook, pero no es cierta Sigan metiendo pinos, licores y todo Sí, ya sé No se preocupen, lo pueden seguir con toda la libertad y su derecho porque están pagando el boleto Bienvenidos a los de videojuegos, estoy aquí con Alex ¿Cómo estás? Y vamos a hablar de lo que van a dar Plus y Gold Pues en Pies Plus, lo que ya sabíamos era de Grow Home que ganó la votación Maldita democracia, es lo único que voy a decir Hay que volver a los reyes Sí, vale mal Voto por voto Es que pertenecemos a los mismos días, así que ya ni modo Maldita sea Pero bueno, los otros juegos importantes que es Super Time Force Ultra, que salió para Xbox One Y, pero en este pues, con este, ¿cómo se llama? ¿qué? Cutaray, ¿no? Sí Y va a estar chingón, más chido que el de Xbox, porque ese no lo tuve, maldita sea Y Twisted Metal, esos son los tres importantes Los otros tres, uno me acuerdo que se llama La Mulana y el otro T, ¿ser verdad? Está chidito La Mulana Es un RPG extraño, está chidito Pero todos son como juegos retro, así, de indies chingones Pero nadie los conoce Pero están chidos Pero están chidos Pero, Indies, llegó así como de BAM Va a dar una mamada siempre de Indies, pero va a dar un buen juego Que va a ser Tomb Raider The Definitive Edition para Xbox One Vas a ver las chichis de Lara Croft en HD Y remasterizadas Remasterizadas Y le van a arreglar la nariz que tenía culera en el primer juego Ah, sí? Nunca me he dado cuenta ¿Para qué estás viendo la nariz, güey? No mames Son alejantes ¿Es la diferencia? Ahí venía, atrás de la caja dice nariz mejorada Ah, sí, güey No, no, qué chingón ¿Y los otros? Pues, no sé No importa, solamente Tomb Raider The Definitive Edition Los demás neta que hicieran culeros Creo que van a dar uno de avioncitos Sí, creo que van a dar juegos así medio X Pero lo único importante es ese Que vale la pena, pues, vale como 700 pesos en cualquier tiempo normalito Entonces, está bien Y, pues, otro punto extra para Xbox este mes Uh, Xbox fan Oh, my gosh Hemos hecho boobies con boobies Bienvenidos a La Nota Hot Hoy les vamos a hablar en particular de dos notas que son de alta relevancia Coña, ¿no? Primero, tenemos que en redes sociales se ha levantado mucho la polémica desde hace algunas semanas Porque quieren a Ronda Rousey Que si no la conocen es una afamada peleadora de UFC Para que sea la nueva Capitana Marvel En próximas adaptaciones para el universo cinematográfico de Marvel Pero resulta que en lo que se decide todo el asunto de quién va a ser y quién no Un productor de cine porno ya le dijo a Ronda ¿Sabes qué? Te propongo que seas la Capitana Marvel Pero en mi parodia porno ¿Cómo la ves? Mejor que se quede con ese de Ronda Te ofrezco 5 millones O estarías dispuesto a que te den 5 millones de dólares porque te den en 3 escenas Ese sería el contrato que estaría llegando Ronda Rousey Entonces, parece poco probable que lo vaya a aceptar A pesar de algunos comentarios que ha hecho Sokra aquí al respecto Que no sé si quieras aportar algo, Sokra Le gustan las orgías antes de pelear De acuerdo, Sokra, le gustan las orgías antes de pelear No sabemos eso si sea verdad o no Podría ser nota roja Pero, pues parece poco probable que vaya a aceptar Y el mismo productor ya le mandó un tweet a Ronda Rousey Diciendole, no te creas, eh O sea, es como que sí, pero si no, aguanta No me vayas a madrear si me ves en la calle Entonces, para que tengan eso en cuenta Si la llegan a ver por ahí Y pues una noticia buena para los cosplayers Pues si estás muy culera y vienes a la Subway Fest ¡Esa eres tú! ¡Es tu oportunidad! Es tu oportunidad porque van a vender ahora lo que son boobies falsas Pero bien hechas para que hagas el cosplay O si estás muy culero y gordo, no sé Va a haber fajas con pectorales para hombres ¡Muy bien! Entonces, pues esto para que hagas para estar sexy y negro Yo pensaba que para las chicas, para que se pongan el corte y se les salen todas las hojas para las boobies Se les va a subir así Así de muy gru Es push-up pero de la panza, de tan sube a la garganta Entonces, estén atentos por si quieren adquirir alguna de esa parafernalia ¿Dónde las pueden comprar, Coyote? Pues es una página de internet de unos tipos que hacen vestuarios Se llama Anime Studio Maker, no sé qué putas, no sé Algo así Hay oportunidades en www.coyote.com Hay oportunidades en www.coyote.com ¡Búsquenlo! Es una mala noticia para los que estamos jodidos, amigo No, no, no Quiero que yo les guste Abrácense Mientras yo cuento mi dinero Para eso es especial Pues Mortal Kombat X no va a llegar para Play 3 y para Xbox 360 ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Por gachos No, porque este, valió verga y no lo pudieron desarrollar Y ya se está tardando mucho y ya la verga no lo queremos El juego había salido que como en mayo, ¿no? Sí Aproximadamente, ya llevaba algunos meses de retraso para las consolas de generación anterior Pues ahora sí ya, definitivamente señaló al rojo Y definitivamente pues ya, ya le dieron Al cabo que ni lo querías Al cabo que ni lo querías Qué bueno que no lo querías Porque estaba... No, no sé, que no lo estoy No lo he jugado En otras noticias no tan divertidas Un poquito, pero no tanto Resulta que en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, me parece No sé si se ha estado, ¿es estado, tócalo? Es en Virginia No me hagan caso porque no sé de geografía Hubo un tipo que mató a dos reporteros mientras estaban... Era negro y latino Era negro y latino, lo cual nos deja muy mal parados El nombre del tipo era... Contemporal Era un nombre falso que se llamaba algo así como Bryce Williams Y en realidad creo que su apellido era Flanagan O no recuerdo cuál era el asunto El problema con esto, con el sujeto Era que aparentemente lo habían despidido de la cadena de noticias recientemente Entonces tenía ahí como un pique con el camarógrafo Un pique Y con la reportera que fue básicamente la que llegó a quitarle su lugar Era una mujer de 24 años que estaba comprometida con uno de los... Una historia bastante triste del vato porque fue ese día en la mañana que pasa el asunto El tipo tenía así como una foto donde ya se había llenado de comentarios de gente de Ay, lo siento por tu pérdida Porque ya se iban a cazar Entonces es una trágica historia de amor entre ellos El sujeto aparentemente, Bryce Williams Condujo por casi 300 kilómetros Yo no sé hasta qué estado se fue el güey Cuando por fin lo detuvieron Intentó dispararse en la cabeza mientras estaba en persecución Y no logró matarse Y después de eso ya por fin lo detuvieron Me parece que hasta el momento en el que había leído yo la nota Todavía se encontraba bajo custodia Estaba como ahí en un enfrentamiento con los policías Probablemente terminó muerto por lo ocurrido Pero lo relevante con respecto a tecnología y todo el asunto Es que el tipo grabó el asesinato de las personas mientras lo estaba realizando Hacía el puro estilo de Doom Primera persona con su pistolita Tenía la mano del estómago también ¿Sabes qué es precisamente? Que es bastante extraño Que mientras están realizando el reportaje El tipo se para con el arma frente a ellos Y nadie lo ve Entonces, no sé, como que estaba muy concentrada la reportera Y también la otra mujer que estaba en el lugar Estaban realizando una entrevista a una mujer Y pues ya Falló como 7 tiros Falló como 7 tiros Pero atinó a los justos para acabar con las dos personas Cosa que no ocurrió en una convención ¿De qué era? ¿De Pokémon? De Pokémon Un trono de Pokémon Donde detuvieron a dos sujetos con varias cargas de... De... De estopeta Y de metralletas Y no sé qué madres Porque aparentemente se iban a meter a matar gente ahí Entonces... Ahora ya no estamos a salvo ni siquiera en las convenciones ñoñas Creo que ya no vamos a poder hacer la cobertura de los un muy feo Ya, este es el último programa del Geeks and Gamers Este... Porque... Corremos peligro No sé, no queremos morir No, vamos a matar Bueno, Harmonix acaba de anunciar de que ya va a vender su juego de Rock Band 4 En su versión del puro disco O sea, no necesitas comprar nuevos instrumentos Para tu PlayStation 4 ni para tu Xbox One Entonces tú vas a poder jugar con tus contores viejos y ñoños Que ya están llenos de polvo y que no sirven Y de comida Y de comida posiblemente Sin embargo, para los fans de Xbox One Este... Pues va a salir un poquito más caro Porque como la chingadera no sirve muy bien Vas a tener que comprar un adaptador para poder conectar tu... Tu... De 20 dólares Con 20 dólares Con 20 dólares Con 20 dólares Entonces mejor cómpretelo ya con guitarra O sea Pues sí No Que fíjate que vas a con guitarra Nada más con guitarra en 5,000 barros ¡Ay, cabrón! ¡No, manches! ¡No, mejor compre el adaptador! Sí, pues me casaste Este... Y pues la otra nota Este... Disney ya se vio aborazado Ya sacó las garras Pluto, dame todo En diciembre que se estrena Star Wars 7 Pues... Y en Estados Unidos Este... Apartaron 400 salas de IMAX Y en el resto del mundo otras 400 Este... Eso no es lo peor Sino que va a durar la película un mes Este... La final Mierda Yo no me quedo ¿Y qué tiene de malo que dure un mes, Rojo? Cuéntanos Pues porque no vas a poder ver este... Nada más en mi... Películas favoritas como Juegos del Ambre ¡Ah! ¡Qué triste! No sé... ¿Qué más? Nada más... Es lo único que va a ser el único que va a ver en el cine En los próximos días Y Maldito Disney ya Maldito Disney Es un aborazado Aborazado Salar de baja ¡Aaah! 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 ¡Qué venido, Alex! Eh... Nos vemos en el siguiente Geekes La próxima semana Recuerden suscribirse Dale like Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a toda la banda Toda la banda que nos sigue ¡Aaah! Y los que no, pues ni modo Vayan a ser la brecha Síguenos en Twitter, en Facebook En todos lados Tenemos hasta allí SRQ Chat Dando dinero ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Aaah! ¡Qué bueno que en el cine Podemos comer esta chingadera Tan deliciosa! Ya sé Están bien caras Las mordas palomitas Se pasan Se te pasan los dos cabaletines A ver, ¿qué están haciendo? ¡Ay, güey! ¡Corte!